Pero pago, mozito, para nacer voy a ser unir Si a ni ares mi roja, y te pago duro paga Dijabu namar sanga, namar tua Dijonidaina, nang noho tak kasih sohot Audo tomasi udu hakata Kunang bimu maubah, nang togu di bagas roha Ingat maho di perjanjian di Asia Dijonidaina, nang togu di bagas roha Dijonidaina, nang togu di bagas roha Dijonidaina, nang togu di bagas roha SELENSING Dijonidaina, nang togu di bagas roha Mulai-lis, kati-kati Dijonidaina nang togu dan sublima Dijonidaina nang togu Dijonidaina jad edo la misma di me gusta la panco en son 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 tan jodos en gota nami en la casa su ton ala niela ni tanjo en gota nami ala niela ni tanjo en gota nami ala niela porusik nani emanginus permisihan hampitura tanulah nami adua dan anoto tusito ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Venga, mene! ¡Venga! ¡Venga, mene! 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 que era el clavio ¡Gracias! 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 diudanamu inang ngay sok kami kita namak-ngaman tubuh namak hasil itu dok terhadap y 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 no me pita-pita no me pita de pata angia dia pehone toham udah dua burung burung elaku imalas nero hanami nasa lilingon dekatar tata kong kami songo dia mungu nero kanami buru iman dionggung sobat gudang alai pas di barrasa ton bujita merlas nero ha dinong jupang ima sirkan en ito di ima elakus marco las rohanami buru las rohanami elak dononami ma hatani upama sidoknya dua dakanya rirang ma nabiak ditongani onan badamuna dua mana suja disirang y 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 Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. La ser la tierra, la mar tuya, Dijeron la tierra y todo mío. ¡Gabe Mahó Parú! ¡Rampón hel aquí! ¡Som amor! ¡Diga la razón! ¡Por favor! ¡Gabe Mahó Parú! ¡Gabe Mahó Parú! ¡Gabe Mahó Parú! ¡Gabe Mahó Parú! ¡No es un momento! ¡Gabe Mahó Parú! ¡Genial! ¡Gabe Mahó Parú! Amén. Amén. Amén.